¿Cuándo vuelve? ¿Dónde estás? Japón Japones Yo soy de México, pero igual, es tu primera vez Quiero conocer más que nada el país, o sea, queríamos ver una ruta para llegar a Perú O sea, nuestro objetivo es Perú y queríamos ver, conocer desde acá abajo Ahora vamos a Jujuy y después ya volvemos No sé por qué los guías parecen que estaba bueno para visitar y nos gustamos como... Nosotros nos gusta, bueno, ver lo que pasa, eso Víbrico de Atacama Estamos yendo para Tilcar ahora, así que nos vamos No queríamos conocer el norte, lo que nos contaron era bastante bonito y bueno, queríamos ver, confirmarlo La quebrada, toda la... Sí, la quebrada, la ruta de Cafayate a Salta Capital, esa es muy linda No, enamorados, quedamos... no podíamos creerlo, era como que quedabas ahí La verdad, la verdad, qué ruta Solo fuimos a... bueno, pero igual está cerca de la ciudad No, y a San Lorenzo Y bueno, la idea es como ir hacia Jujuy, pero después regresar para conocer algo de Cafayate y así Todavía no vimos mucho, solo fuimos en el hostel y para la vuelta y solo pasamos por San Martín, el parque, algunos mercados y eso, no vimos mucho ¿Qué sabes de Salta? Salta... Wine ¿Tienes salta wine? Sí, claro ¿Te gusta? Sí, me gusta Bueno, fuimos a un restaurante típico No me recuerdo el nombre, pero atendían personas vestidas de gauchos Y la comida, la verdad es que es muy rica Yo... bueno, hasta ahora, de lo poco que conozco de Argentina Como que la comida es lo más parecido a mi país, entonces me pareció deliciosa, la verdad Y aparte la gente es como muy ligera, o sea, sí hay una diferencia importante con otras provincias Ay, yo vivo en Buenos Aires, así que Salta me parece donde es más bajo en altura, es más tranquila No sé, me parece... no sé si podría decir auténtica, parece más la escala de un pueblo Una gran ciudad, pero no un pueblo, una ciudad media Eso, del poco que vi, me gustó ¡Nos vemos!